Vamos a hacer un cálculo sencillo e interesante Vamos a utilizar 3 transformadores 1, 2 y 3 La idea es utilizarlos para audio Este es un transformador de audio Este transformador es para single-ended para una lámpara de L84 o similar, ¿no? en single-ended y tiene dos salidas de 4 y 8 ohmios son transformadores chinos que los venden por el express pero son de audio Luego está este que es un transformador de lámpara halógena de 230 voltios a 12 voltios que suena bastante bien para audio por el tipo de encapsulado que tiene y por el blindaje da muy buen resultado, está muy bien así que este recomiendo utilizarlo para audio pero ahora vamos a ver el tema de la impedancia de este cómo va y luego este es un transformador de push-pull que este está pensado para dos pentados de L84 en push-pull y da una salida de 4 ohmios y 8 ohmios perfecto vamos a ver vamos a ver la relación de transformación que tienen estos transformadores porque sí que es verdad que las pruebas de las pruebas de lo que es la impedancia se realizan con un con un o sea, inyectan una señal de un kiloherzio, ¿no? y después obtenemos el resultado en el secundario y hacemos la fórmula de la impedancia reflejada venga, vamos a probarlo la prueba que vamos a hacer es averiguar la relación de transformación que tiene un transformador de por ejemplo el de Singlen-D de 5K para el 84 y 8 ohmios este transformador es un transformador de 5K en el primario y 8 ohmios en el secundario 8 ohmios o 4 pero yo voy a utilizar los 5K del primario y los o sea, al revés los 5K del primario y los 8 ohmios del secundario ¿vale? vamos a ver si la relación de transformación sale bien o no para esto lo que voy a hacer es inyectar tensión con un variac y una fuente aislada, ¿no? al primario del transformador y así podéis ver que me sale por el secundario pues ya lo hemos puesto le hemos metido una tensión por el primario y vamos a ver que nos sale por el secundario os pongo el tester para que veáis bueno, pues haciendo la relación de transformación hemos dividido los 33 con 8 voltios del primario que lo hemos metido podría haber sido otra tensión distinta pero cuanto más le metas más te va a salir en el secundario claro, lo interesante es la relación que hay entre lo que metes por el primario y lo que sale por el secundario si en vez de 73 hubiese 66 pues irán 3 voltios el doble esto dividido por el secundario da una relación de transformación de 22 con 53 22 con 53 lo multiplicamos otra vez por 22 con 63 y por 8 y nos sale 4K este transformado de 5K y nos dice que tiene 4K eso es porque estamos haciendo la prueba con una frecuencia de 50 Hz de la red entonces de ahí la diferencia de 4 o 5K pero fijaros que este transformado es 5K y sale bastante aproximado 4 o 5K más o menos casi casi ahora repetimos la prueba con una de lámpara halogena primario lo hemos metido 31 voltios con la balea y secundario tenemos 1,8 voltios hemos dicho 31 voltios 1,8 voltios hemos hecho la fórmula de la impedancia reflejada y hemos dividido los 31 voltios cometidos por el primario por 1,825 voltios de secundario y salen 17 de relación de transformación 17 lo multiplicamos por su mismo número por 17 y lo que sale lo multiplicamos por la impedancia que queremos tener en el secundario yo lo he multiplicado por 16 que es la impedancia del altavoz que le voy a colocar y me sale 4,6 K esto es por una frecuencia de de 50 Hz si fuera para 1 KHz seguramente que sería un poquito más alta la impedancia ¿sabes? porque claro los 50 Hz es una frecuencia muy baja que es la de la red pero si lo estuviésemos haciendo con una frecuencia de 1 KHz entonces como son bobinas yo pienso que sería un poquito más alto 17 multiplicado por su mismo número y lo que sale lo multiplicamos por la impedancia del altavoz que le vamos a cargar a esta historia y como le vamos a cargar una impedancia de 16 ohmios nos salen 4,6 KHz si en vez de ponerle 16 ohmios de impedancia le pusiésemos 8 ohmios pues fijaros que nos saldría una impedancia muy baja no serviría se quedaría el transformador en 1 KHz 2 KHz aproximadamente entonces por eso digo siempre que los altavozes que los transformadores de 230 a 12 voltios van bien para el altavoz de 16 ohmios y ahora hemos hecho la fórmula con el de push-pull metiéndole por los dos laterales del del tráfico de salida metiéndole una tensión de 31,36 voltios en el secundario sacamos 1,08 voltios y nos sale una relación de transformación de 29 entre esta y esta 29 por su mismo número 29 por 29 por 8 nos dice que tiene una impedancia de 6,7K utilizándolo en altavoz de 8 ohmios que es la salida que tengo puesta bueno este transformador en teoría era de 10K era de 10K y me dice que tiene 6K7 entonces yo la conclusión que saco de esto ha sido un poco aproximada es que cuando estamos utilizando transformadores de red no sabemos realmente que es lo que estamos utilizando o sea lo sabemos pero no lo sabemos porque no sabemos la impedancia exacta tampoco hace falta saber la impedancia exacta lo que pasa es que si te quedas muy por abajo las válvulas de salida sufren los pentados se deterioran prematuramente y si te quedas por arriba podría pasar que se formen arco eléctrico entre la espira del primario del transformador entonces siempre lo suyo es más o menos para los montajes normales mantenerte por encima de los 5K nosotros por ejemplo las pruebas que hemos hecho antes pues han salido pues unos 4K pero también han salido 4K porque estamos metiéndole una tensión con 50 Hz de frecuencia lo suyo hubiese si hubiese metido un kiloherzio que seguramente la impedancia hubiese aumentado un poco a lo mejor a 5K o 6K pero bueno si a 50 Hz te sale un cálculo de unos 4K te puede hacer una idea de que a un kiloherzio te saldrían unos 5K aproximadamente y en el caso de los transformadores como mirad este de aquí que es el de push-pull fíjate que me ha salido 6K7 metiendo la tensión entre los extremos del del primario pero de los laterales o sea el central no sino entre los extremos y me ha salido 6,7 ¿no? este transformador viene a ser de unos 9K aproximadamente 9 o 10K fíjate que también nos hemos quedado un poco por abajo ¿veis? siempre es bueno que si utilizamos un transformador de red quedarse un poco por encima por ejemplo en el caso de este transformador si lo utilizamos con lámpara con lámpara halógena pues siempre estaremos un poco por encima siempre que le pongamos 16 ohmios si queremos utilizarlo con 8 ohmios tenemos que abrir el transformador este que es gente que lo ha abierto que no se como se abre abrirlo y desbobinar unas vueltas del del secundario hacia el secundario más pequeño y así se podría utilizar para lo que sería un altavo de 8 ohmios o también si lo queremos utilizar con 16 ohmios le ponemos el altavo en serie una resistencia por ejemplo de 5 ohmios porque así aumentamos la resistencia de la carga del altavo y aumentaría la impedancia en el primario y así no sufrirían las válvulas pero esto tal y como viene lo suyo pone un altavo de 16 ohmios resistencia en serie de 5 ohmios o 10 ohmios puedes poner un altavo de 4-8 ohmios no es exacto sino es aproximado pero bueno para cálculo exacto hay que estudiar muchísimo bueno ahora vamos a una prueba un poquito más técnica utilizando el osciloscopio transformador del push-pull en la entrada del transformador del primario los dos alas o sea sin contar la toma central hemos metido la frecuencia de un kilovercio que es la frecuencia que hay que meter para saber el transformador la impedancia que tiene siempre se toma como referencia a un kilovercio en lo que son los transformadores de audio pues le hemos metido una señal de un kilovercio por el primario de 2,5 voltios vale esto es el o sea este de aquí arriba sería el primario lo que estamos metiéndole el amarillo lo veis que está aquí y luego el azul sería el secundario la salida entonces fíjate que aquí la entramos con RMS 872 milivoltios y tenemos la salida 30 milivoltios vale hay que hacer la reacción de transformación entre este valor y este o entre este valor y este vale lo haremos entre los dos a ver lo que nos sale en cada uno vale muy importante que para que esto funcione como las puntas negativas tienen que estar juntas tiene que estar en fase o sea el negativo de la entrada con el negativo la salida si lo hacéis veis que la salida no tenéis nada es porque no lo habéis puesto en fase cogéis los cables le doy la vuelta y ya está no pasa nada como yo acabo de hacer aquí en este caso veis que le doy la vuelta es porque no estaba en fase lo he puesto no me funcionaba la salida o sea tenía la señal amarilla de entrada pero la salida tenía cero porque no lo tenía puesto en fase y me estaba haciendo se ve que estaba haciendo corto o algo entonces ya le doy la vuelta y ya se ha puesto bien veis la señal grande la de entrada y la pequeña la de salida vale hacemos el cálculo dividiendo esto por esto y luego lo que sea lo multiplicamos por sí mismo y luego por 8 ohmios que es el altavoz de la salida que estamos poniendo ahora mismo vale el altavoz que le vamos a poner aquí a esta salida esta prueba es válida para todos tanto para este como para este como para el halógeno vale tenemos en el primario canal amarillo 872 milivoltios RMS salida 31 milivoltios RMS voltaje pico a pico de entrada 2,5 voltios voltaje pico a pico de salida 90 milivoltios vale entonces lo que hace la relación entre este y este y la relación entre este y este y la frecuencia un kiloherzio como ya hemos visto antes estas son las valores que tengo yo puesto aquí que pues los puedo cambiar pero en este caso no lo voy a hacer porque son los que me interesan vale el cálculo ya lo podéis hacer vosotros y así lo veis ahora vamos a probar este transformador bueno ahora estamos haciendo la prueba con este le estamos metiendo un kiloherzio por la entrada por aquí lo veis por el verde y el rojo le metemos un kiloherzio y a la salida conectamos el osciloscopio a la salida de 8 ohmios y nos encontramos aquí que tenemos una tensión RMS de 872 milivoltios salida 40 milivoltios tensión pico a pico 2,5 voltios que a la entrada y salida 117 milivoltios con estos valores podemos sacar la relación de transformación o bien dividiendo el RMS1 por el RMS2 entrada y salida o el voltaje pico a pico de entrada 2,5 voltios y voltaje pico a pico de salida vale hacéis los cálculos y lo veis lo que os sale en teoría esta prueba debería de funcionar y aquí por último tenemos el transformador de lámpara halógenas que es muy bueno para audio este transformador es muy bueno pero claro la relación de transformación de este transformador sale bien para lo que son un altavoz de 16 ohmios los otros sí porque los otros tienen salidas de 4 y de 8 pero si queréis 16 ohmios este es perfecto y además da muy buen resultado por el tipo de encasulo que lleva da muy buen resultado en audio no se pierden no se pierden los graves tampoco se pierden los agudos oye yo ya he colocado más de uno en un amplificador y me gusta mucho más que aquello estos por ejemplo nos dan buen resultado estos que llevan los bobinados separados por carretes distintos y no son los mismos no, no bueno a lo que voy es de lámpara halógenas príncipe si me estás viendo este te lo dedico a ti mira el primario canal amarillo 871 milivoltios rms secundario secundaria en milivoltios canal 2 canal azul entrada y salida voltios pico a pico 2,5 voltios pico a pico de entrada que es lo que suministra el colega este salida voltios pico a pico 153 milivoltios vale entonces ya con estos dos valores hacemos la división o con estos dos y nos sale ya lo que es la impedancia del transformador a un kiloherzio que es la frecuencia del audio para que entendáis las cosas si dividís esto por esto seguramente o sea dividís esto por esto y lo que salga lo multipliquéis por sí mismo como estáis viendo en la pantalla y después el resultado por sí mismo lo multiplicáis por 16 os saldrán los 4 o 5K que tiene que tener un transformador para utilizarlo para un single ender para una del 84 por ejemplo vale claro que es lo que pasa que si después hacéis esta misma multiplicación esta misma fórmula pero en vez de multiplicarlo al final por 16 y lo multiplicáis por 8 veréis que será una impedancia muy baja a lo mejor de un kiloohmio de un K5 entiendes y eso es normal es porque el transformador es de 230 a 12 si fuera 238 saldría bien para 8 ohmios pero que pasa cuando tú utilizas un transformador con una relación de transformación pequeña como en este caso 220 a 12 voltios que es una relación pequeña entiendes pues sale bien para altavoces de mucha impedancia entiendes porque lo que tú le cargas al secundario es lo que después se refleja en el primario entiendes la fórmula se llama la fórmula de la impedancia reflejada veréis que si haces la fórmula con un altavoz de 8 ohmios sale muy baja muy baja porque es 220 a 12 voltios si fuera 220 a 8 saldría bien para 8 ohmios o 220 a 9 voltios o 220 a 6 voltios para un 4 ohmios también saldría bien pero más o menos si os fijáis la fórmula a un kiloherzio o a 50 herzio de la red utilizándolo metiéndole corriente senoidal más o menos sale bien o sea que yo un transformador de audio pasa a ver la impedancia que tiene lo que hago es que le meto tensión por el primario mido por el secundario y hago la relación y ya veo si es de 8 ohmios de 4 en fin ya veo la impedancia que tiene porque la impedancia depende siempre de lo que tú la carga que le metas en el secundario no tendrá la misma impedancia el primario si le metes un altavoz de 8 ohmios que se lo mete de 4 que se lo mete de 16 también hay que tener en cuenta que tiene varias salidas la de 8 y la de 4 ohmios lo que yo quiero decir es que si tú por ejemplo le metes el voltaje por aquí lo que te saldrá aquí será una tensión tanto por el ramal de 4 ohmios como el de 8 ohmios y tú haces la relación de transformación para el ramal de 4 ohmios y para el de 8 ohmios y verás que te sale bien y por último un compañero el amigo Daz me recomienda que haga la prueba de la intustancia relación de intustancia en el secundario tenemos 11,8 mili en río lo vemos ¿no? 11,8 mili en río y ahora vamos a mirar el primario os cuento y el primario tiene 3,25 en río toma ¿eh? vaya intustancia más grande tiene el primario 3,5 3,25 en río podemos sacar la relación de transformación a ver cómo sale esta prueba a mí no me funciona bien aquí tenemos el secundario a ver si se enfoca bien 0,03 mili en río a ver el primario 19 19 19 con un en río vamos esto no funciona ni de coña así con este sí que no me sale nada porque fíjate que lo que me sale con el push pull es un condensador de 772 microfaradios eso es lo que me sale estamos viendo el primario el secundario 0,01 mili en río o sea que esto no sale así bien ni de coña ni de coña pero ya digo no es que este amigo esté equivocado simplemente que a mí no me funciona puede ser por el aparato ¿no? no sé este aparato la intustancia como la medirá porque yo para medir intustancia no lo he utilizado mucho yo este aparato lo utilizo mucho para medir condensadores para medir resistencia para medir transistores MOSFET J-FET en fin pero para esto no para intustancia no lo he usado mucho la verdad bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante porque la verdad que os haya gustado